de Ciencia y Tecnología de la provincia, Marita Benavente. Marita, buen día. ¿Cómo le va, Omar Andrada? Le saluda. Hola, Omar. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Marita? Bueno, comenten, ha tenido una intensa actividad en los últimos días. Están a full trabajando con todo. ¿Ahora en qué están, Marita? Bueno, digamos que la semana pasada fue una semana muy intensa porque tuvimos la visita de dos expertos nacionales e internacionales. Para terminar de acompañar y configurar la nueva institucionalidad de Ciencia, Tecnología e Innovación que necesita la provincia para el siglo XXI, pospandémico. Y una de las cosas que pasó fue que armamos el Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología. Y eso ha sido muy importante porque hemos tenido la respuesta unánime de los 19 municipios enviando a dos representantes, un titular y un alterno. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a formarlos, vamos a capacitarlos, vamos a formar una fuerza territorial, federal de cada municipio para que puedan formular buenos proyectos de desarrollo científico y tecnológico y poder traccionar fondos del gobierno provincial, nacional y también, por qué no, internacionales. Yo me acuerdo, Marita, que cuando asumió, ¿cuánto hace que asumió? ¿Tres, cuatro meses? Muy poco. Sí, poco. Parece un siglo. Sí, seis meses. Seis meses, seis meses. Usted me mencionaba de esto, cuidado que viene una gran movida con el trabajo en Ciencia y Tecnología con los municipios, con los intendentes, con los departamentos. De eso se trata, ¿no? Sí, de eso se trata, es federalizar la ciencia, que es democratizar el conocimiento. Mirá, te voy a dar un ejemplo. San Juan hace mucho tiempo que conoce, tiene una dirección, antes del 2012, que se creó la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología e Innovación, tenía una dirección que dependía de producción. Solamente, en todo lo que va del tiempo de creación de la Dirección de Ciencia y Tecnología, apenas 14 empresas, ¿escuchaste, no? 14 empresas aprovecharon los fondos del Fondo Tecnológico Argentino y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que era entonces. Hoy es Agencia Imas Demasi. Bueno, fíjate la concentración que hay de conocimiento y, por lo tanto, de capital y en la sociedad del conocimiento, por lo tanto, de poder, para captar fondos. No está distribuido ese saber, no está distribuido ese conocimiento en el territorio provincial. Entonces, hay mucha desigualdad en el acceso a ese conocimiento. Y lo que nosotros queremos hacer es que los iglesianos, los nuevejulinos, los armientinos, puedan acceder a ese conocimiento primero de las convocatorias. Es decir, bueno, convocamos a todo aquel que quiera generar una empresa a proponer sus proyectos. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar cómo se hace. Les vamos a contar qué es el ecosistema científico-tecnológico para que puedan crear en cada municipio. Si los intendentes y la intendenta quieren, no nos vamos a meter en la política científica de cada municipio. Pero sí vamos a acompañar un proceso de incremento de capacidades para que después cada municipio defina su estrategia. Y, por supuesto, lo vamos a hacer en el marco de un plan estratégico que lo tenemos armado. Lo pidió Sergio Uñac, nuestro gobernador. Ya lo tenemos listo. Y, por sobre todas las cosas, estamos atendiendo a una directiva política que dio Sergio Uñac, que dijo, bueno, Marita, el conocimiento no es para unos pocos, tiene que ser para todos. La ciencia tiene que estar distribuida en el territorio provincial. ¿Y cómo ha sido esa recepción de los intendentes? ¿Qué es lo que ha podido captar hasta ahora, de los departamentos, digamos? Muy buena, muy buena. Están entusiasmados. Les gusta la idea. O sea, piensan que pueden hacer algo importante. El siglo XXI viene muy complejo. Y si no nos acomodamos a las demandas, a las nuevas complejidades, a las necesidades de cada territorio, va a avanzar el progreso. Pero va a avanzar sin sanjuaninos y sanjuaninas. Y nosotros tenemos que lograr aumentar la empleabilidad, aumentar proyectos, buscar la mejora tecnológica de nuestra provincia, buscar una ciencia excelente, pero con pertinencia social. No una ciencia que se mira a sí misma, sino una ciencia que mira a la comunidad y aporta, digamos, el estudio, la persistente tarea de los investigadores para resolver los dilemas y los problemas comunitarios. Entonces, esa es la tarea que tenemos por delante. Obviamente, ustedes saben que hay países en el mundo que están haciendo misiones a Marte. Pero ustedes dicen, bueno, no, miren, esto para San Juan es ciencia ficción. Pero quiero decirles que San Juan, si avanza, el otro día hablaba con nuestro ministro de minería, avanza. En José María, en Chilo del Sol, en Pachón, en Guadalilán, en todos los proyectos que ya tenemos cerca, la Declaración de Impacto Ambiental, vamos a necesitar energía equivalente a la que consume hoy San Juan. Dos veces. Dos veces. Ciencia y técnica ya tiene que estar parada en el futuro. No estoy en el ahora, en el aquí y en el ahora. Tenés que ir mirando prospectivamente qué es lo que vas a necesitar para desarrollar esta provincia. Así que, bueno, es un desafío muy grande. Y como somos chiquititos, somos 36 en la provincia de San Juan, que estamos haciendo esta política pública, lo mejor que nos puede pasar es tener de aliados a los municipios y a delegados a los que vamos a formar y los vamos a poner en línea. Vas a ver, vamos a tener un buen equipo federal trabajando en forma unánima. Acá no nos estamos fijando en la cuestión política, nos estamos fijando en que San Juan necesita desarrollo con equidad, con inclusión y con federalismo interno en nuestra provincia. Sí, porque hablamos mucho a veces del federalismo, reclamamos, pedimos a nivel nacional, pero también debe serlo a nivel provincial, ¿no? Y se me ocurre, Marilita, que en esto... Hoy hablaba eso. ¿Cómo? Hablaba eso, o sea, que estuve justamente con el gobernador y hacía énfasis en esto. Es decir, nosotros no estamos pidiendo para afuera lo que no estamos haciendo acá adentro. Claro. Es decir, hay una coherencia en la voluntad de nuestro gobernador de federalizar todas las capacidades que podamos federalizar. Se me ocurre que va a ser muy importante para concretar todo esto y de una gran ayuda también el tema de la fila óptica con los departamentos alejados, fundamentalmente. Una tarea que está llevando adelante Marisa López, la ministra de Hacienda, con Innova San Juan, una empresa estatal San Juanina de telecomunicaciones. Esta empresa va a dar que hablar. La infraestructura es fundamental. Claro. Fundamental. Pero no vamos a esperar a la infraestructura, ¿ah? O sea, nosotros tenemos que ir acompasando, ¿no? Es decir, porque tenemos que tener los conocimientos. Claro. También para poder acceder a todo lo que después te va a abrir la comunicación. Entonces, vamos también a tener una tarea muy fuerte en 4.0 para alfabetizar a todo aquel que lo necesite y para avanzar en algunos conocimientos complementariamente con producción. No nos vamos a superponer. Estamos trabajando en forma conjunta con Lucero, con Ariel Lucero, para evitar que nos superpongamos en la formación de la 4.0. Ciencia y Técnica va a trabajar en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ y algunas empresas locales de sanjuaninos y sanjuaninas para empezar a hacer formaciones masivas en toda la población de cuestiones muy importantes, básicas. A lo mejor ustedes son comunicadores, pero tenemos que tener toda la población que sepa buscar, que sepa trabajar una planilla Excel, que sepa usar el Word, que conozca de redes sociales, que pueda generar una página web. Bueno, necesitamos una provincia desarrollada y con capacidades listas para enfrentar los desafíos que se nos vienen. ¿Cómo están, Marilita? Yo me acuerdo que me mencionaban, por ejemplo, entre otros temas, ¿no? El desarrollo de un polo metalmecánico en la provincia de San Juan. ¿Cómo están avanzando con eso? Bueno, vos sabés que esta semana, en el día jueves y viernes, tenemos la celebración de los 65 años del INTI. Sí. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y vamos a tener una gran movilización del sistema científico tecnológico local el día jueves y viernes en torno a la agenda del aniversario del INTI. Nuestro objetivo es poder firmar el consorcio asociativo público-privado que va a juntar al INTI, a la CECITI, que es parte del gobierno de la provincia de San Juan, y a la Unión Industrial San Juanina para presentar el proyecto esta misma semana a la Agencia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para traccionar los fondos para el centro. Estamos muy contentos, ya estamos cerca del final, tenemos las ganas de que firmemos el consorcio, dependemos mucho de los abogados acá, porque tienen que mirar muy bien. Bueno, ahí viste, los ingenieros vamos para adelante rápido, por ahí los abogados, pero bueno, tienen razón en cuidarnos. Sí, totalmente. Bueno, nos está dando una muy buena noticia, Amalita. Sí, 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 estamos contentos. Es un trabajo muy grande, tengo un equipo hermoso, un equipo de muchas trabajadoras y trabajadores que le ponen todo. Yo te digo, somos 36 acá, yo valoro mucho al equipo que hemos conformado con Sergio Uñac. Sergio Uñac me dio mucha libertad, un hombre del progreso. Bueno, hoy me preguntaban, con una colega tuya me preguntaba, ¿estamos listos los sanjuaninos para esto? Y yo decía, pero si nosotros tuvimos asarmiento. Claro, claro. Se tomó un tiempo para leer lo que hacía ese hombre. Era un hombre formidable, mirando el futuro, cómo transformó la nación argentina, apostando a la educación, a la tecnología, a la ciencia. Sí, exactamente. Hay una anécdota muy bonita, muy bonita de él, que me encanta. Cuando llegó el momento, él era presidente, Sarmiento era presidente, había mucha necesidad en la nación argentina. Y él decide fundar en Córdoba un centro astronómico e inaugura un telescopio. O sea, pone en marcha un telescopio que es muy famoso en Córdoba. Entonces la gente lo criticaba y la oposición lo criticaba y decía, pero mirá, con la necesidad que hay, apostándole a la ciencia. Y él contestó, dijo, pues hay pobreza, pues hay subdesarrollo, porque nos falta apostar mucho a la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, yo me agarro de eso y vamos para adelante. Y construimos con amor en el territorio provincial. Qué lindo, qué lindo. Marita, la vamos a invitar ya cuando esté más desocupada para que venga por acá por el canal, para hablar todos estos temas, porque realmente son muy interesantes y es lo que viene, como usted lo ha definido recién. Bueno, lo que necesiten es tuya disposición. Le mando un abrazo, Marita, y ya vamos a estar conversando aquí en el piso. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Marita Benavente, secretaria de Ciencia y Técnica de la provincia de San Juan.